¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal, y sí, así es amigo, bienvenidos a Tarisland, una de las mejores entregas en este 2024, y de todos los tiempos, como dicen por ahí, el WoW chino. Y si estás en este video, vas a aprender y a conocer un poquito más a fondo sobre las clases, para que así tomes la decisión correcta al escoger, ya que al ser un MMORPG, tienes que adentrarte bastantes horas de juego, pero créeme, serán muy bien recompensadas, porque esto promete mucho. Así que, no siendo más, empecemos con el video y quédate hasta el final para conocer cuál de esas clases es la que te llega a ti al corazón, amigo. Bienvenidos. Y bueno chicos, aquí quiero que estés preparado para viciarte, porque si tienes tiempo, esta es tu oportunidad, ya que el juego cuenta con un amplio mundo abierto, tiene mucho contenido por disfrutar, y lo más importante, tienes que conocer las clases, saber de qué se tratan, qué nos pueden ofrecer, para así sentir la mejor experiencia al jugar. Así que vale, vamos a analizar un poquito de todas estas, en un principio, en la prueba beta, eran 9 clases, vamos a ver al detalle, qué nos pueden ofrecer estas clases, y ve pensando en cuál de estas vas a escoger, para empezar tu vida en Tarisland. Empezamos por los guerreros, son luchadores de primera línea con una fuerte defensa, ataques poderosos, y una capacidad de asestar golpes mortales en el combate cuerpo a cuerpo. Si eres de esos jugadores que te gusta la acción, la fricción, este podría ser el camino indicado, ya que mira los rasgos de ser un guerrero en Tarisland. Primero que todo, cuentan con una especialización de escudo de guerra, los guerreros del escudo de guerra, que dominan sus habilidades, controlan el mundo de Tarisland. Estos defensores especializan en el juego de escudos, utilizando escudos para brindar una excelente protección, no solo personalmente, sino también ayudar a su grupo, a sus compañeros, interrumpen ataques enemigos, mientras protegen a los aliados con una fuerza inquebrantable. Díganme si esto no es ser un guerrero. Aquí también contarán con una maestría en ira. No todos los luchadores se centran en la defensa, porque hay personas que les gusta más el ataque, las kills, algunos van a desatar toda su ira, ya que los maestros de ira ejercen ese poder único y lo transforman con unas armas creadoras que producen mucho caos. Aniquilan a los enemigos con cada golpe, dejando un rastro de destrucción detrás de ellos. Y en el combate, pues son muchísimo, muchísimo, muchísimo más hábiles que muchas clases, ya que pueden adaptarse rápidamente a todas las condiciones, empleando ataques y tácticas precisos para superar a todos los adversarios. Así que, ojito, se pueden, y lo que me he dado cuenta en Tarisland es que pueden tener una opción en la cual especialicen su personaje ya sea bien en ataque o en defensa. Y hay otras clases que nos producen un equilibrio entre las dos, así que esto se pone muy bueno. Y bueno, la siguiente clase a examinar son los espadachines de las sombras. Vamos a echarle un vistazo, ya que esto es algo fundamental y muy importante en Tarisland. Ellos tienen una especialización astuta. Son maestros del sigilo y el veneno. Atacan rápidamente y sigilosamente, dejando atrás siempre a la muerte. Así que si eres de esos jugadores arriesgados que les gusta aparecer por detrás y matar a sus enemigos, pues amigo, este podría ser tu personaje. Ya que ellos, te cuento un poquito más, son maestros del duelo. Ellos se mueven entre los enemigos con una precisión letal y los atraviesan con facilidad. En combate, ellos combinan lo que es el dominio de la espada con la manipulación de las sombras, empleando así una combinación de habilidades específicas para envenenar y lastimar a los adversarios. Así que te invito a explotar todas esas habilidades que ellos tienen. Así que, pues aparte de eso, ellos también cuentan con algo que es el enriquecimiento de las estadísticas. A medida de que los jugadores progresan y obtienen sus poderes a través de lo que es el Clay's Ultimate System, como un aumento de velocidad y sigilo, estos jugadores van a, o bueno, estos personajes van a hacer que crezca su nivel de poder. Pero bueno, eso va al hígado dependiendo tu nivel de astucia, de destreza. Así que es una muy buena opción para ti. Tenemos aquí uno de mis personajes favoritos, ya que sí, me identifico mucho con los leones. Y es el luchador bárbaro. Ellos son pertenecientes, y te cuento un poquito de la historia del juego, son pertenecientes al Clan del León de las Nieves. Ellos prosperan en las gélidas llanuras heladas de Escadino. Son famosos por su poder y astucia, y es algo, es un legado que ellos han dejado por todos los años. Ya saben, son de esos tipos guerreros, vikingos, que siempre van a ser fuertes. Esos son ese tipo de personajes. Son nacidos para la batalla. Los bárbaros nacen como combatientes y mueren combatiendo. La fuerza y el deseo los atraviesan. Usan una escarcha y truenos para aplastar a sus adversarios. Ellos tienen una especialidad para todo tipo de ambiente, para todo tipo de clima. Los bárbaros pueden especializarse en heladas o truenos. Así que, si son de hielo, priorizan la defensa y la curación. Mientras que los bárbaros de trueno prefieren los ataques agresivos. Ellos se adaptan fácilmente para dominar todas las habilidades del campo de batalla, alterando un equilibrio de poder a su favor. Así que, si te gusta la destrucción y el poder opresivo, esta podría ser tu clase. Tenemos una clase bastante misteriosa, bastante interesante, que es el necrofantasma. Ellos utilizan la energía de la flor de Datura en el reino estéreo de Tarisland para canalizar la esencia de las almas perdidas en una fuerza poderosa. Sí, ellos tienen que ver mucho con las almas. Dominar el poder de un alma. Los necrofantasmas manipulan la realidad reviviendo fantasmas, desbloqueando profecías y brindando consuelo a los cansados. Así que, todo el tema de misterios y sombras y oscuridad también lo encuentras en ellos. Tienen una especialización en curación de las almas. Los necrofantasmas expertos pueden curar espíritus, restaurar el vigor y regenerar la esperanza en tiempos oscuros, en batalla. Ellos, y los curativos más que todo, utilizan estrategias para proteger a sus amigos, a sus camaradas y asegurar una larga vida en las batallas. Así que, es un tipo de clase que me encanta mucho, ya que no se especializan solamente en curar, pero además de hacer daño, tienen la posibilidad de brindarle ese refuerzo a los compañeros. También tenemos una especialización en arrebato del alma. Sí, te la quitamos. Algunos de estos grandes, grandes clases, como los necrofantasmas de arrebato, buscan justicia utilizando la forma de arrebato de alma para castigar a los malvados en Tarisland. Ellos utilizan poderes espectrales y su inteligente gestión de energía para gobernar eficazmente el campo de batalla. ¿Qué quiere decir estos? Ellos serían los de ataque en este ejemplo. Son una clase donde a través de las sombras y almas te hacen daño, así que es un personaje muy, muy, muy interesante, de los que hay que tenerle mucho respeto, mucho ojo, ya que en un momento te pueden cambiar el destino y el rumbo de la partida, ya sea en equipo, ya sea en PvP, así que téngalo muy, muy, muy presente, porque es una gran clase a descubrir. Una de las clases que me parecen más atractivas en este juego son los guardabosques, ya que ellos utilizan toneladas de armas. Sí, así es, amigo. Ellos utilizan armas trampa y armas de precisión, demostrando un ingenio completo en todo el entorno de Tarisland. Tienen una jugabilidad en equipo impresionante. Si bien los guardabosques destacan en un juego solitario, porque también son capaces de partirte y hacerte madres, utilizando trampas y flechas para influir en el resultado, hacen que la relación con la naturaleza sea especial para los grupos, ya que pueden atacar desde lejos con todo este tipo de armas, ya que imagínate tú estar combatiendo en grupo y que te salgan con una trampa de un guardabosque, es una realmente locura. Así que, chicos, tenlo muy, muy, muy presente, porque es una de las clases de revelación, a diferencia de otros MMORPG. Siento que aquí en Tarisland lo han hecho mucho más fuerte, más eficaz, más conciso. No es el típico ranger, por decirlo así, que ataca muy bien, pero es débil, no. Aquí tiene una alta probabilidad de que en el combate salga y quede vivo. Un dato curioso de los guardabosques es que, bueno, ellos se especializan en vías de caza o bestias domesticadas, ya que, bueno, Tammet Beast se concentra en dirigir criaturas y trampas, mientras que Hunting se especializa en la puntería y golpes a precisión. Así que aquí está para todo tipo. Si te gusta más el combate en equipo, te recomendaría que uses lo que es un Tammet Beast, ya que juegas con tu bestia domesticada, que aparte son súper bonitas. Pero si te gusta más el jugador solitario, amigo, el Hunting sería tu clase a escoger, ya que puedes destruir a un jugador en un momento y, de todas formas, seguir avanzando de la mejor manera por el mundo de Tarisland. Y bien, amigos, una de las clases que más me llamó la atención y me gustó son la clase de magos. Personalmente yo, pues, tengo un personaje y me le creé uno de ellos, ya que siento que son respetados por todo el mundo de Tarisland, ya que su gran poder es algo que te hace ser como el más llamativo, entre comillas, ya que ellos prosperan con causantes de daño a distancia, lanzan hechizos mortales y tienen una precisión muy, muy, muy buena. De pronto no son tan buenos en una guerra física, pero sí pueden controlar el campo de batalla de la mejor manera desde la distancia. De hecho, hay poderes para que tú siempre estés, pues, con una distancia considerable al enemigo. Ellos tienen una especialización que son la de Skarcha como primera instancia. Los magos que tienen esta especialización son expertos en proporcionar el control de masas y ralentizar a los enemigos. Eso sí, pueden ser toda una amenaza al momento de estar en el grupo indicado y contra diferentes combatientes. Ahí estos magos hacen la diferencia, ya que el control que ellos tienen es simplemente maravilloso y hace que el enemigo se ralentice mucho mientras, digamos, te están persiguiendo o algo por el estilo. Hacen que la habilidad y la destreza de juego sea magnífica. De verdad que si eres un jugador que te gusta mucho la party, estar en un equipo y causar daño, esa es tu raza indicada. Sin embargo, la especialidad de llamas, los magos les gusta ver más que todo el mundo arder en esta especialidad, ya que ellos son amenazantes y pueden causar, eso sí, toneladas, toneladas de daño. En un área particular, los tiempos de reutilización de sus habilidades son bastante bajos, los que les permite provocar un daño sin fin. ¿Eso qué quiere decir? Que si eres ese mago más solitario, que te gusta emprender cualquier tipo de batalla con cualquier enemigo, este podría ser tu personaje indicado. ¿Por qué? Porque se pueden defender solos y están preparados para enfrentar el mundo de Tarisland. Y bueno, como todo en MMORPG, no puede faltar los paladines. Ellos son espectaculares, ya que tenemos dos clases, que es el paladín de la justicia. Ellos luchan usando espadas y martillos. Eso sí, tienen un poder completamente definitivo para lanzar ataques devastadores, moverse rápidamente, pueden aumentar la velocidad de movimiento, disminuir todo su daño y perturbar a los adversarios e inclusive aturdir a varios enemigos al mismo tiempo. En resumen, son una completa molestia para todo jugador. Y también contamos con los paladines de la guardia. Estos se especializan en defensa. Usan escudos y martillos para curar y proteger a todo su equipo. Ellos pueden aumentar la velocidad de movimiento de los jugadores, interrumpir adversarios, provocar a varios enemigos al mismo tiempo, aturdir y controlar grupos, reflejar daño a los enemigos. Estos, mejor dicho, ellos son un verdadero clérigo, conocidamente en el mundo de MMORPG, ya que se centran demasiado en la defensa y en curar al equipo. Si eres ese jugador que le gusta no ver morir a sus amigos y se preocupa por el equipo, o por el contrario, te gusta resistir demasiado, porque a veces te vas a encontrar en situaciones en las que estás solo y tienes un enemigo muy poderoso al frente, esta clase es espectacular para ese tipo de eventualidades. Pero bueno, lo que pasa es que Tarisland, cada vez que sale algo, nos sorprende con otra cosa mucho mejor. Y por eso está un personaje especializado que se llama Sacerdote. Y sí, aquí vamos a rezar un poco, ya que vamos a utilizar toda la fuerza en la fe, utilizando oraciones y energía divina. Con los padres nuestros, vamos a desatar y a proteger a nuestros aliados. A punta de un rosario de batalla, vamos a hacer una roca que mantiene a su equipo en marcha y guiados por el camino del Señor. Así que, chico, ve eligiendo tu camino, ya que los sacerdotes se pueden ir en dos direcciones. Sacerdotes de fe, que inflingen un castigo divino a todos los enemigos, mientras bendicen a los aliados. O los sacerdotes de oración, que se centran en curar y salvaguardar a su equipo. ¿Eso qué quiere decir? Tú escoges el camino, del mal o del bien. Y ya sabes para dónde vas. Mentira, chico. Tienes un sacerdote que, a través de oraciones y rezas, y por el poder de la fe, va a ayudar en el equipo a que todo sea una conjunción de poder definitivo. O, simplemente, a través de una energía divina que ellos tienen, a través de bastones, etcétera, van a hacer que puedan curar y proteger a todos sus enemigos de todo peligro. Siendo muy honestos, esta clase se me hace muy parecida a la otra en Tarisla. Así que, bueno, si eres más religioso o algo por el estilo, puedes combinar un poquito ahí las clases y escoger cuál de todas estas es bueno. Lo importante, y lo que me he dado cuenta, es que Tarisla no solo se preocupa por el ataque. Siempre hay defensa y curaciones en todas las clases. Así que es algo que, al momento de una batalla, nos juega muy, muy, muy bien. Porque, normalmente, uno está acostumbrado a tener que depender de estos tipos de clases. Es como, por ejemplo, sacerdotes a través de oraciones. Pero, ahora, un jugador, por sí solo, puede hacer mucho más sin estas clases. Sin embargo, pues, son completamente necesarias. Así que, como siempre, tú tienes la elección. Así que, ve preparándote para unos buenos padres nuestros. Bueno, y por último, y no menos importante, vamos a hablar sobre el bardo. Sí, te gusta la música, te gusta el zone, te gusta estar un poco en movimiento, escuchar y ver las frecuencias. Este es tu personaje. Ya que los bardos usan melodías para mejorar a los aliados y debilitar a todos los adversarios. Así como, para curar heridas, son fantásticos de primer nivel. Ideales para personas que disfrutan animando al equipo. ¿Qué quiere decir eso? Que si tu equipo lo ves un poco que va mal, va carisbajo y se siente un poco mal, pues, amigo, entra el bardo y te pone la energía, te pone el flow, te hace crecer en este mundo de Tarisland. También encontramos algo que son las batallas armoniosas. Sí, así es. Utilizan instrumentos como armas, causando daños precisos o atacando a muchos adversarios a la vez. Esta combinación de apoyo y ataque convierte a los bardos en una excelente opción para jugadores muy versátiles, chicos. Ya que la versatilidad en Tarisland es sumamente importante y esta clase puede desempeñar los roles de rasgo o de sanación como especialidades, ya sea en solitario o armonía. Pueden adaptarse a cualquier entorno, a cualquier estilo de juego, ya que su distintiva combinación de música y magia los convierte en aliados individuales, ya sea amigo causando daño o ayudando a su escuadrón chico. Y bueno, chicos, pues, de esto se trata un poco las clases en Tarisland. Sí, es algo demasiado sencillo. Creo que aquí sacamos un resumen y es que tenemos muy buen ataque, pero también podemos tener muy buena curación en todos los personajes. Así que eso lo vas a tener muy presente al momento de jugar. Escoge muy bien los personajes, el estilo que más te guste, si es a distancia o si es un daño más cercano. Tenlo muy presente. Déjame en los comentarios, por favor, qué tipo de clase escoges tú, qué variación o qué aspectos puede mejorar Tarisland para así debatirlo un poquito. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado el video. Nos vemos muy pronto y no siento más y sin nada más que decir, les recuerdo que somos Tainoff. Un saludo, mi amigo elfo. El honor de Jornado de Jornado R have, los tres discos de la Vaz�a de Jornado R